hola mi gente buenos días tardes vinimos aquí en la pesca de langostinos aquí en la en el canal con tripa y con piedra piedra y cuerda y así es la piedra le vamos a rellenar con tripa y la dejamos caer se pegan solitas se pegan era mente y ahora mi gente así pero vamos acabo de decir cinco ahorita vamos empezando apenas llevamos tres ahorita hay mucha gente que no se sabe ese truco pero pues está chido está chido así era y a ellos huelen los que dió en dos y se acercan y y y y